hola amigos de youtube como están les recuerdo que ya se pueden suscribir a nuestro nuevo canal llamado paralogía de show les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo ahí van a poder encontrar el link para que vayan y se suscriban recuerden que la suscripción es totalmente gratis y aquí estamos subiendo nuevos vídeos con temas totalmente diferentes a los vistos en nuestro canal principal así que que esperan no se pierdan ninguno de estos nuevos vídeos vayan y suscríbanse por favor recuerda que si te gustó este vídeo déjame tu like y activa las campanas de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo recuerda paralogía de show ya está disponible para que lo visites